Uno de los motivos por los cuales la producción de espequeo temporal fracasa es porque los campesinos dejaron de aplicar productos químicos, incluso fertilizantes, y no por cuestiones ecológicas, más bien porque no alcanza el recurso para adquirir estos insumos, manifestó uno de los labriegos, David Kamal. El productor procedente de la comunidad de San Felipe I declaró el maíz casi no se cultiva en zonas mecanizadas por los costos que implica y el bajo precio al final del producto. Declaró que el cultivo de maíz se mantiene más por tradición que por cualquier otro motivo, pues es bien sabido que en la región, incluso en áreas mecanizadas con aplicación de paquetes tecnológicos completos, nunca se ha producido volúmenes que hagan rentable el cultivo. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.